Como ya sabéis, Lumix ha lanzado una nueva G9 Mark II después de seis años ha evolucionado la cámara en este vídeo podcast os voy a dar mi opinión sobre realmente sobre especificaciones ya que no he tenido la posibilidad de probarla si fui usuario de la G9 pero muchos me han preguntado por mi opinión ya que es una cámara micro 4 tercios que yo soy usuario de cámaras micro 4 tercios y otra de las preguntas que voy a contestar en este vídeo podcast va a ser sobre una de las mayores preguntas que me estáis haciendo muchos esta Lumix G9 puede estar en especificaciones al ser un poco más actual no solo en fotografía que está en algunas cosas por encima de la OM1 pero ¿puede Lumix o Panasonic en este caso llevarse los usuarios de OM System a su marca? pues aquí voy a dar mi opinión ya sabéis que vosotros también a medida que vais escuchando el vídeo podcast y creáis oportuno ya sabéis que podéis dejar los comentarios en YouTube abajo y que para los usuarios de Olympus OM System como siempre en el comentario fijado tenéis el enlace al grupo de Telegram de Olympus OM System y por cierto ya sabéis que como siempre podéis suscribiros al canal que es una suscripción totalmente gratuita que es una cámara que viene a sustituir la G9 es una cámara que viene a sustituir después de 6 años y que pues dentro de lo que es la fotografía yo tengo dos aspectos que eran muy esperados y que si no hubieran salido no hubiera sido esa cámara tan revolucionaria que ha salido esa Lumix G9 Mark II que ya adelanto que por especificaciones sin probarla parece un camarón totalmente híbrido y totalmente todoterreno en este caso necesitaba tener dos mejoras que era el autoenfoque en este caso ya le ha añadido el de fase igual que en sus cámaras full frame y también necesitaba esa detección de personas tanto en fotografía como en vídeo que también lo han añadido y funciona parece ser que funciona muy muy bien con este nuevo AF que llevan las cámaras Lumix hay algunas mejoras más que serían avances que van haciendo mejoras pequeñas como tener más ráfaga como tener pues más Pro Capture tener algunas aplicaciones como le han añadido lo que nosotros conocemos como Light Composite no sé cómo en Lumix se llama realmente pero han añadido algunas cositas más pero esas dos mejoras es lo que hacen que tenga tan buenas especificaciones tan buenas críticas realmente esta cámara luego ya ahora entramos ya en el apartado vídeo y ya sabéis todos que Lumix dentro de estas cámaras híbridas para usuarios que necesitan hacer foto y vídeo incluso para algunas productoras pues es bastante la reina dentro de especificaciones brutales que suelen ir bastante más avanzadas que otras marcas que cuando ya llegan a esas especificaciones vemos que cámaras de Lumix ya lo tenían desde hace 6-7 años en este caso pues las especificaciones técnicas que podéis encontrar en la página web en un montón de reviews pues ya os dais cuenta que es una cámara en vídeo brutalísima es donde yo creo que más salto ha dado en estos 6 años ya os digo que en la parte de foto pues hay avances pequeños con esos dos avances bastante grandes y necesarios pero dentro del apartado vídeo creo que es brutal las especificaciones técnicas que trae esta cámara comparado con cámaras de formato completo comparado con cámaras de APS-C o comparado con otras cámaras micro 4 tercios en este caso podríamos estar en septiembre del 2023 hablando de que dentro del sistema micro 4 tercios en cámara híbrida posiblemente y sin ser posiblemente sea la mejor cámara que hay ahora mismo en septiembre del 2023 esto no significa que sea para todos los públicos y ahora entra el debate de qué opinas si esta cámara se va a llevar la gente de OM System va a cogerse esta cámara va a vender la OM 1 yo creo que aquí hay que debatirlo calmadamente y hay que pensar bien las cosas tenemos que ver primero y entender primero el tipo de cliente que es de Olympus OM System en este caso el 95-97% de los usuarios que son de Olympus OM System están dentro del mundo de la fotografía ni siquiera pasan el dial al mundo vídeo dentro de sus cámaras ya sean antiguas como Olympus ya sean ahora la OM 1 y esto es una realidad que por encuestas que suelo hacer dentro del canal es así la gente usuarios de Olympus OM System no tienen nada que ver con usuarios de cámaras Lumix es verdad que habrá gente que como yo haga vídeos y haga fotografía que te pueda interesar una cosa o otra o incluso con las explicaciones que trae la OM 1 sea más que suficiente y dentro de que sea más que suficiente es que está muy bien y por el precio que está esa Lumix G9 está muy bien que tenga todas esas certificaciones pero lo primero que tenemos que entender es vamos a sacarle provecho a esas certificaciones en vídeo si o no que tipo de objetivos tenemos porque aquí dentro de pues me voy a comprar esa Lumix G9 vale tú te vas a comprar esa Lumix G9 pero luego tienes muchos equipos de objetivos de Olympus OM System esto que significa que sí que son compatibles dentro del sistema micro 4 tercios pero no son compatibles 100% por ejemplo para un fotógrafo que le gusten las aves pues con la OM 1 va a tener más que suficiente además si tiene ese 100 400 o tiene ese 150 400 pues es que las aplicaciones de vídeo en ese sistema le van a dar exactamente igual ¿por qué? porque él ya tiene un equipo que tiene un buen autoenfoque dentro de lo que serían los aves o la fauna y es lo que él utiliza con lo cual ni siquiera se va a fijar dentro de otras certificaciones de usuarios pues sería en paisaje tenemos también la alta resolución prácticamente muy parecida a la G9 es verdad que la G9 tiene un poquito más pero estamos hablando de 80 megapíxeles a 100 megapíxeles que eso realmente con cualquier actualización que quisieran hacer en la OM 1 lo podrían llegar a tener también pero estamos hablando de 80 a 100 megapíxeles que nadie nos vamos a dar cuenta en esos rangos de megapíxeles entre una y otra y además luego para muchos usuarios que son la mayoría lo van a utilizar para redes sociales tampoco hay que volverse tan locos dentro del mundo de las ráfagas aquí con el ProCapture que tiene las OM 1 con las ráfagas también que tiene la OM 1 que enseguida cuando te das cuenta has disparado dos veces a un ave que estás viendo ahí y te hayas juntado con 1500 fotos con lo cual esas pequeñas mejoras que van haciendo que seguro que cuando salga la OM 1 más 2 pues va a tener más ráfaga pero es que realmente nos estamos ya volviendo y los los que nos quieren vender las cámaras las fábricas que quieren hacer cámaras nos van metiendo una serie de mejoras para incrementar números para inflar números pero realmente nadie necesita tanta tanta ráfaga porque realmente porque cuando te vas a dar cuenta has metido 2000 3000 fotografías luego lo de la ráfaga está muy bien pero dependiendo también para el tipo de uso por ejemplo si vas a hacer una boda te da igual 60 que 10 fotogramas por segundo en ráfaga ¿por qué? porque dependiendo la potencia que pongas te va a ir frenando el disparo del flash entonces te da exactamente igual porque te lo va a limitar a la velocidad que tenga de recarga de tu flash entonces ahí pues está bien en fauna por ejemplo pero realmente ya os digo que con las características que tiene la M1 vais más que suficiente no hay ningún tipo de problema y así podríamos continuar podríamos continuar y aquí llegaríamos al usuario fijo usuario amante de la marca Olympus OM System que aquí me he encontrado con muchos usuarios que les encanta lo que es el sistema Mico 4 Tercios que podrían tener las dos opciones de pasar a Lumix o quedarse en Olympus pero es como que oye llevo muchos años con Olympus en fotografía me va bien si mejorarían algunas cosas ni siquiera me lo plantearía en este caso lo que más se plantea siempre yo siempre digo que es el autoenfoque el autoenfoque de la OM1 yo habéis visto que hago bodas hago eventos hago cualquier tipo de fotografía con la OM1 y tampoco tengo un excesivo problema va todo bien va todo fluido y en eso no tengo problemas pero si es verdad que estamos en el año 2023 y una pequeña actualización y sigo aquí pidiéndola en un vídeo de AF a personas todas las cámaras que están saliendo en el 2023 tienen el AF a personas y la OM1 a día de hoy que estoy grabando el vídeo es el buque insignia de OM System y creo que una actualización que saliera inteligencia artificial detección de personas tanto en foto como en vídeo callaría cualquier tipo de rumor callaría cualquier tipo de crítica yo creo que eso sería lo ideal que tendría que hacer OM System para estar parejos un usuario nuevo que vaya a una tienda y quiera comprar una cámara pues híbrida y que le dé un poquito igual va a hacer sobre todo fotografía y luego va a hacer pues algo de vídeo pues ese usuario que va a hacer algunas veces algo de vídeo aquí va a ir por precio y es así va a ir por precio porque las dos cámaras prácticamente la OM1 y la G9 pues prácticamente será muy parecida la G9 es un poquito más grande pero tampoco nos vamos 50 gramos 100 gramos más que tampoco nos va a llevar a tanto y si no tiene objetivos anteriores donde pues ya Lumix ha dicho que va a ir mejorando esos nuevos objetivos para que funcione 100% con ese nuevo AF que le ha añadido pues le van a tener que añadir motores nuevos le van a tener que añadir ya otros sistemas dentro de conexiones que vaya mucho más fluido pues aquí un usuario nuevo pues valorará cuánto de foto cuánto de vídeo cuánto de precio tiene una cuánto de precio tiene otra esto qué significa que aquí OM1 le han puesto un poco entre la espada y la pared en usuarios nuevos y le han puesto entre la espada y la pared un poco lo primero porque es un modelo más actual y al ser un modelo más actual como cuando te van a vender la cámara vas en el 2024 esta cámara salió 2023 la otra 2022 te la sacan las dos la van a poner en la mesa y te da igual una marca que otra indirectamente vas a coger una vas a coger otra o la que más te guste si más o menos está en el mismo precio pero aquí una te va a decir esta es del año 2022 y esta se ha lanzado en el año 2023 ya ahí tiene tecnología tal lo siguiente que le van a le van a decir es esta tiene estas características en vídeo y estas otras características en vídeo aquí ya uno va a valorar pues no voy a hacer prácticamente vídeo nunca voy a hacer vídeo me da igual el vídeo lo siguiente que van a valorar son 25 megapíxeles contra 20 aquí vemos eso que yo hablaba allá en un anterior vídeo o vídeo podcast donde le decía 25 para una OM1 Mark 2 vamos a estar a medio escalón 33 seríamos un paso bien dado dentro del sistema micro 4 tercios estaríamos ahora mismo dentro de lo máximo que hay en megapíxeles en el sistema micro 4 tercios pero ya fijaros donde ha puesto el límite para la siguiente OM1 Mark 2 en 25 o sea OM1 Mark 2 no puede salir ya con 20 megapíxeles aquí ya te ha puesto la Lumix G9 Mark 2 te ha puesto un límite ya ese límite son 25 tienes que estar en 25 mínimo 24 25 más o menos ahí pan parejos al menos sacar una OM1 Mark 2 dentro de dos años por ejemplo a 20 megapíxeles sería la mayor tragedia que puede hacer OM System no cagada sino tragedia que ya tenemos una G9 Mark 2 con 25 megapíxeles más prestaciones en vídeo y ahí sería una gran tragedia que esto no lo vieran por ejemplo los japoneses o los ingenieros que tengan en Japón de la marca OM System siguientes verificaciones dentro de rangos de ISO seguramente estén más o menos parejos más megapíxeles puede fallar algo más pero ya lo tendrán controlado con otros sensores otras cositas que le han ido poniendo de apilamientos entonces usuarios nuevos pues aquí va a haber mucha competencia también del usuario nuevo que venga de ver vídeos por ejemplo estos vídeos en YouTube por ejemplo ventajas que tiene OM System es que dentro de al menos en habla hispana incluso dentro de tienen un canal ellos en YouTube donde pues hacen bastantes tutoriales hacen bastantes directos y eso si es verdad que apoya o ayuda en diferentes países el que puedas preguntar directamente en esos directos cualquier duda que tengas puedas contactar con ellos como directamente y yo creo que eso hay por ejemplo es como más complicado todo lo que va dentro de Panasonic Lumix es como a mí me da la sensación como que en Lumix tienes casi que hablar inglés digámoslo así los menús casi están yo fui usuario durante 6-7 meses de la G9 de la anterior y es como un poco como que no tienes tantos tutoriales en este caso canales como el mío donde vas a encontrar muchos tutoriales luego está también el canal este de Telegram que ya prácticamente estamos rozando las mil personas de usuarios dentro de ese canal de Telegram entonces es como que a la hora de comprar yo valoraría también ese apartado de poder cualquier problema que tenga me lo va a poder solucionar pues tanto en Youtube como en Instagram cualquier no sé embajador que pueda tener la marca entiendo que es como como que estás más arropado digámoslo así y lo siguiente que tendríamos que tener en cuenta y sobre todo esto va un poco mensaje a OM System viendo un poco donde les han llevado a probar la cámara en este caso era en Madrid pero era a una pista de skate fijaros la cámara te la están vendiendo con muchas especificaciones pero no se cierran a esa zona de estamos en vamos a llevar a la gente a una pista de skate con posibilidad de probar AF rápido tiene que ser rápido porque si no no vas a pillar ni una vez al skate estamos sacando anunciando que tiene AF a personas y con un seguimiento brutal con lo cual la gente que quiera hacer fotos a sus hijos con ese AF seguimiento a personas pues yo no me lo pensaba en este caso no tengo ni idea de prácticamente usar cámaras ahí hay una que no va a fallar tanto en persona y quiero hacer fotos a mis hijos en la playa pues ahí puedes ir un poco y está llevando algo urbano que esto que significa que visualmente es rollo street rollo alternativo rollo más juvenil salimos un poco de esto es una cámara de fotos si tiene para fauna tiene para trenes tiene para un montón de especificaciones pero que con esto también te la puedes llevar de viaje puedes hacer grabar o hacer fotos a tu hijo jugando a fútbol y no lo va a perder puedes llevártela a cualquier viaje que está también sellada de agua y polvo pero no te estoy vendiendo te estoy diciendo que esto vas a hacer estas pedazos de fotos a leones tigres elefantes aves de todo tipo que prácticamente el 2% el 3% de los usuarios de OM System va a ir a hacerse esos safaris va a ir a hacer ese tipo de fotos a ese tipo de aves a una zona tan remota lo primero porque no todo el mundo tiene la posibilidad de viajar a hacer ese tipo de fotografías y luego que los usuarios de Olympus OM System pues también si entráis en el grupo de Telegram lo que la gran mayoría de la gente el 95% de la gente digo 95% por no decir más pero lo usa como cámara para todo o sea ya puede hacer un día hay gente que le gustan los pájaros un día hace pájaros pero al día siguiente está haciendo paisaje pero al día siguiente se está yendo a la playa con sus hijos o a la montaña es así o sea yo creo que esa política nueva que Lumix está llevando de mucho más juvenil mucho más alternativo no se ha puesto en una tesitura de esto es para una cámara de blogger que graba en vídeos vertical que al final tiene tantas especificaciones que no sé ni si lo lleva o no pero no le están dando esa importancia a lo que voy es que vende como que esa cámara es una cámara de fotos todo terreno para un público desde que lo quiera llevar a utilizar para fotografía de acción para un público profesional que quiera hacer eventos que quiera hacer fotografía deportiva porque tiene esos seguimientos esas brutales ráfagas esos seguimientos muy mejorados a personas pues ahí es un poco el marketing que para mí está jugando muy muy bien Panasonic no solamente en esta micro 4 tercios si os habéis fijado ha lanzado muy continuo en la última época ha lanzado muchas cámaras además muy parecidas está jugando muy bien ese rol teniendo con algunas limitaciones pero está jugando ese rol de voy a sacar cámaras que por ejemplo esta micro 4 tercios tiene las mismas especificaciones tope de gama que tiene pues la Lumix S2 por ejemplo que son cámaras más tope de gama pero dentro de ese tope de gama si veis tampoco hay tanta comparación de precios una sale en 1900 la otra creo que está en 2200 no hay tanta comparación porque ya sabéis que las cámaras full frame o de formato completo al final tienen más gasto de material y luego pues también más gasto en las ópticas pero lo que es el cuerpo de la cámara ha sacado prácticamente el mismo una con otra y lo que te está sacando es un sistema diferente micro 4 tercios y formato completo y de aquí ya cada uno que elija especificaciones prácticamente tiene las mismas en esta vas a tener un poquito más no mucho más un poquito más por pagar un poquito más y por llevar un poquito más como al tope de gama de las cámaras pero creo que el marketing de Lumis está jugando muy buenos papeles no se está centrando solamente en sistemas que sean solo aves macro y naturaleza prácticamente extrema debajo de la lluvia cuando muchas veces para ir a hacer una ruta lo primero que hacemos es mirar el cielo a ver si va a llover o no va a llover con lo cual creo que ahí hay que cambiar política dentro de OM System de marketing de mira tenemos esta OM1 podéis con esta OM1 hacer fotos a vuestros hijos hacer bodas hacer eventos corporativos hacer fotografía de producto hacer cualquier tipo de fotografía porque es la tope de gama es el buque insignia y puedes realizar cualquier tipo de fotografía sin ningún tipo de problema así que ya sabéis que podéis dejármelo en los comentarios y como siempre los que estéis en YouTube pues ya sabéis que podéis suscribiros en este círculo de aquí y podéis seguir viendo vídeo podcast escuchando vídeo podcast en este cuadrado de aquí nos vemos en otro vídeo podcast podcast Gracias.